Es hora de sonreír, para cepillar, vamos ya Has tenido un buen día, muy bien, a todo dar, jugando como ayer Ya sé, y ahora es hora de descansar, luego un baño y a la cama soñar Quiero leer un cuento, pero antes hay que sonreír, hay que cepillar Vamos ya, antes de que sea tarde, vamos todos ya Todo el mundo canta cuando cepillamos Es hora de sonreír, la hora de hay que cepillar Vamos ya, antes de que sea tarde